Vamos a preparar pescado a la sal. Comencemos con los ingredientes. Orejanón, limonaria, albahaca criolla, pipi longo. Finamente picada. Galladura de limón. Licor del pacífico. Este licor se llama biche. Agregamos un poco de agua, mezclamos. La textura nos debe permitir hacer una bola de nieve. Colocamos la primera cama de sal. Metemos las hierbas en la barriga del pescado y un poco de aceite achotado. Cubrimos con la sal, cuidando de dejar una aletica por fuera. Esto nos ayuda a saber cuando el pescado esté listo. Vamos a hacer nuestra guarnición. Unos espárragos con ajo, mantequilla, un poco de ralladura de limón. Sal, mienta, colocamos con el espárrago. Mienta fresca, sal, aceite de oliva, mantequilla y ralladura de limón. Un toque de vino blanco. Lo llevamos al horno por cinco minutos. Vamos a hacer la prueba de la aleta, a ver si de verdad funciona. Efectivo, un toque dura que está la costra. Comenzamos a retirar la piel con mucho cuidado. Vamos a sacar los fileticos. Mira qué jugosos, qué deliciosos están. Servimos los espárragos y salseamos con la mantequilla saborizada que nos queda. Casquito de limón y recuerda que esto es una cosa de lombo. Buenísimo.